Turistas provenientes de la Ciudad de México reconocieron que el pueblo está muy bonito y lo arreglaron bien, pero consideraron que se debe regular la vialidad en la zona centro, porque no hay señalamientos ni semáforos y nadie sabe quién tiene la preferencia. Una de las integrantes del grupo de visitantes expresó, nos comentaron que hay un programa que se llama 1 y 1, pero quienes venimos de fuera no sabemos, y pues se nos aventaban los taxistas y otros automovilistas, entonces sí debe de ponerse atención en este aspecto. También mencionó que se hospedaron por la calle Jaime Nuno y que en ese sector hace falta alumbrado público, además de que en las calles y banquetas se ven montones de basura, lo cual brinda una mala imagen a la ciudad. Reiteró el reconocimiento a las autoridades por la forma en que arreglaron para las pasadas festividades, pero les recomendó trabajar en poner orden de la vialidad en el primer cuadro de la ciudad, así como mejorar los servicios de alumbrado y recolección de basura. Con imágenes de Roquemont Dragón, el Mañana Multimedios. Roquemont Dragón.